De Caguas, Puerto Rico. Hoy me subo al ring en un peso que no es el mío, Roberto Durán. A los riesgos no le temo ni al que dirán. Mi madre siempre me dijo, hijo, la gente comenta, pero nada logra el que nada enfrenta. No vengo de la calle ni del gueto, pero sé muy bien lo que es estar en líos y en aprieto. Sé muy bien lo que se siente cuando se pierde un hermano. Sé cómo afecta que quien ayudaste luego venga y te corte la mano. Sé lo que es tener que sacrificar por un sueño. Que se rían de ti, no valoren tu empeño. Hice una maestría y ni lo he utilizado, pues he puesto primero a Dios. Y mi llamado he soportado todo tipo de burlas y vituperios. Tú me vienes a decir que no puedo vivir del ministerio. Espérate, espérate, esto es algo un poco controversial, pero yo creo que hay que aclararlo. Esto no lo hago por dinero, en esto siembro mi dinero. Porque sé que la cosecha será de algo mayor al dinero. Mi meta siempre ha sido presentar a Cristo, que es el verdadero y único camino, insisto. Que los chamaquitos que andan desenfocados sepan que pueden tener frozen, andan desacatado. Dios bendiga la vida de Almighty, los que a Cristo vienen. Todos los seculares que temor de Dios tienen. Seguiremos orando por ustedes, sabiendo que en Cristo tendrán más que prendas y Mercedes. No soy rapero ni reguetonero, no creo en etiquetas. Soy un creativo que hablando de Dios viaja al planeta. Hacer la diferencia es mi meta. Soy otro prototipo como Miguel Cotto en Chacleta. Lo que Dios me dice yo lo arrebato, pero sin ego para no caer como Conor McGregor. Desde el día uno la palabra ha sido mi motor, subiendo el escalón sin ascensor. La unión hay que proclamarla, pero también modelarla. Hay que ser pacientes y la falta es perdonarla. Cuando nos equivocamos, reconocerlo, pues es lo que toca si somos un solo cuerpo. Antes de la caída viene el guille, por eso yo me cuido, pues esto se trata de que Dios brille. Aquí lo importante es que Dios siempre sea glorificado. Y a veces la gente pierde el tiempo pendiente a quien no te etiquetó, no te dio un like, cuando esto no se trata de eso. Nadie me la tiene que dar. Lo que tengo con mi esfuerzo lo he ganado. Lo que soy simplemente yo lo soy, porque Dios mismo es quien lo ha decretado. No pretendo que tú entiendas lo que he pasado, pero te digo que de lo más bajo he sido levantado. Cuando Dios te bendice, no hay quien maldiga. Su justicia divina, nadie la esquiva. Cuando él dice que sí, nadie lo contradice. Mis fortaleces interiores no me hacen falta bíceps. Si no me crees, entonces ven y ponme a prueba. No hago un movimiento si primero Dios no aprueba. En la universidad pasé las pruebas y lograrlo haciendo mi disco fue la verdadera prueba. Seguro de mí desde que nací, por eso soy así. Si crecí escuchando a Vigo, sí. Cantando desahogo fue que aprendí. Por eso yo no lloro, si caigo me levanto del lodo. Conocí la música de Willy a los tres y fue un detonante. ¿Por qué me ven detrás y voy delante? Luego lo conocí en el 2010. Fue un anhelo cumplido, no sé si se lo expresé. Oye, y es que definitivamente hay que darle honor a quien honor merece. Dársela a los que son de nuestro propio equipo nunca debe llegar a convertirse en algo complejo. Y termino aclarando que el propósito de este tema es que seas redimido y que sepas que nadie te podrá derrumbar si en Dios te has instruido. Aquí no hay excepción de personas, así que no te me asombre. No importa si eres del barrio o del man y monte. Si eres flaco, gordo, alto, bajo, derecho o al exurdo. Dios tiene planes contigo aunque el mundo diga que es absurdo. Quizás tu relación familiar no esté en su mejor momento, pero yo declaro que como Funky, tu familia a las naciones les servirá de ejemplo. Este es mi praxis. Gracias a Redimido por la iniciativa Reborn Music. Oye, un saludo a toda mi gente. Eliel Mozart, Palacio, Jalen. Todos los que forman parte de lo que hago día a día. Gracias a ti que sacas de tu tiempo para escucharme, para dejarme un comentario. Valoro tu apoyo y tus palabras. J. Dan. Oye, y esto va en honor a Daniel el Valiente. The Uwe, el verdadero guerrero. Prohibido de cuidar. The Uwe for Life. The Reborn Team.